Cuba Información Es curioso que los grandes medios internacionales que rápidamente llevan a titulares las paradojas de la política no hayan cazado una muy reciente. El mismo día en que el huracán Irma impactaba de manera brutal en Cuba dejando un rastro gigantesco de destrucción, el presidente Donald Trump firmaba la prórroga de la llamada ley de comercio con el enemigo para continuar con el bloqueo económico a la isla. Recordemos que en 2001 el presidente también ultraderechista George W. Bush tras el impacto en Cuba de un huracán mucho menos potente, el Michel, tuvo al menos un pequeño gesto. Autorizó ciertas ventas de alimentos a la isla. Hoy, gobiernos en las antípodas ideológicas de la Revolución Cubana como los de México, Argentina y Colombia han anunciado su disposición de enviar ayuda material al pueblo cubano. Pero desde Estados Unidos lo único que se espera es que la llamada Oficina de Control de Activos Extranjeros o FAC, anuncie las nuevas sanciones contra la economía cubana que Donald Trump presentaba en Miami el pasado 16 de junio. Sanciones, recordemos, que violan aún más el ya restringido derecho a visitar Cuba de la ciudadanía de Estados Unidos e impactan incluso en los beneficios de las compañías aéreas norteamericanas. Y es que Cuba, recién golpeada por un ciclón categoría 5, sigue sufriendo un huracán estacionario, mucho más demoledor e inhumano. El del bloqueo económico, que condenado cada año por la comunidad internacional, es vitoreado por cavernícolas y criminales a quienes la prensa internacional sigue protegiendo bajo la categoría de disidentes cubanos.